Cuando tienes un problema, lo mejor es ir de frente y no darle tantas vueltas. Por eso, en Guanajuato le entramos de lleno al problema de las adicciones. Este es el tercer año consecutivo en el que tendremos el Congreso Internacional de la Salud Mental y Prevención de Adicciones, Planet Youth. Planet Youth es el modelo más exitoso para combatir las adicciones. Por eso quiero invitarte este 29 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro de Convenciones de Guanajuato Capital para vivir la experiencia Planet Youth. Habrá más de 30 conferencias magistrales impartidas por conferencistas nacionales e internacionales expertos en el tema. Además, tendremos intercambio de historias, experiencias y trayectorias. Ven y conviértete en un embajador Planet Youth. Juntos, creamos un mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes. ¡Gracias!